Y yo que hasta ayer solo fui un orgastón Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda pisa, a toda pisa A toda pisa, a toda pisa Quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también ¡Ele, re, re, re! ¡Ele, re, re! ¡Ele, re, re! Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me trajo en un lazo que no tengo jamás Como un nido de seda que no puedo soltar La quiero soltar, la quiero soltar La quiero a morir Conoce el pie Cada guerra, cada herida Cada ser, conoce el pie Cada guerra, de la vida Y de la amor también Eh, 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 eh Eh, 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 eh Porque la quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero Y por eso hoy más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¡Gracias!